Amigos, hoy quiero darles la bienvenida a otra nueva aventura y pues en esta ocasión les muestro otro pueblito escondido que se llama Tochemilco y bueno, espero les guste esta pequeña historia y les recuerdo que en todas las redes sociales me encuentran como Dogs Viajando por México no olviden suscribirse y regalarme un dedito arriba si les gusta y a ver más historias y más aventuras y nos vemos en la próxima ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! y 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 como les comentaba esta construcción está considerada como patrimonio cultural de la humanidad debido a que entra en la categoría de primeros monasterios del siglo 16 en las laderas de 14 kilómetros en línea recta del trato debido a nuestra cercanía el rey felipe segundo nombró a tochimilco como una joya de la corona española además de que durante todo el virreinato fuimos un pueblo realingo gobernado directamente por los reyes de España y 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 No lo parece, son dos tablas unidas de manera definida del siglo XVI, que mide 1.5 metros de ancho por 2.2 metros de alto y que representa el momento en que Jesucristo le otorga los estigmas, que fueron los orificios que le hicieron a él al momento de ser crucificado, a San Francisco de Asís. Este alto relieve es una de las joyas más importantes para este monasterio y que fue robado en 2001 y devuelto hasta 2004. Se encontró en una subasta en línea con origen en Estados Unidos y con un valor aproximado de 2 millones de dólares. A partir de ese momento, el alto relieve se le empezó a considerar como el santo patrón de los inmigrantes de Tochimilco en Estados Unidos porque al momento en que se encontrado andaba de legal y no tenía por favor. Y bueno gente aventurera, este es uno de los lugares que les comento, que está escondido pero tiene unas vistas muy hermosas. Tochimilco, un pueblo de la ciudad de Atlixco. Así comienza nuestra aventura. Este pueblo se ubica a los pies del volcán Popocatépetl desde 1994. Amigos aventureros, aquí pasé mi Semana Santa. Me llegó una llamada diciéndome, dogs, ahí vi un pueblito muy escondido en la ciudad de Atlixco, pero que tiene unas vistas muy bonitas. Así que decidí tomar mi mochila y emprender esta aventura. Créanme que arriesgarse vale mucho la pena. En lo personal, este lugar a mí me súper sorprendió porque no esperaba tanta belleza de su parte, ya que el lugar está muy escondido. Pero al final, todo salió muy bien. Y para refrescar el paladar, aquí probé uno de los helados artesanales más deliciosos que había probado. Y esta pareja es súper increíble. Créanme que estos señores son muy amables, les gusta su trabajo y te atienden con una gentileza muy padre y una vibra muy chida. Así que por poco, y ya no alcanzábamos el lado, pero valió la pena esa larga espera. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Amigos, este lugar se llama Tochimilco y cuenta con un convento y un acueducto. No sé si se diga acuaducto o acueducto, pero está muy bonito, es lo que vieron. Y es lo que les comentaba sobre los pueblitos que están muy abandonados, pero tienen algo muy bonito. Y acá cerquita está esta iglesia y verdaderamente por el pasado terremoto quedó muy dañada. Pero ahorita vamos a acceder, pero da un poquito de miedo. Y es lo que les contaba porque observen a mis espaldas esta hermosa vista. Y más hacia por aquí hay una vista hermosa. Y supuestamente aquí, en esta esquina, podríamos nosotros admirar el volcán Pupucatépetl. Pero el día está nublado, entonces las nubes no nos permiten hacer eso. Pero pues ahorita me voy a dirigir a esta entrada de aquí para ver la iglesia. Pero pues está dañada. Y bueno, pues que comience la aventura. Y bueno, pues ya está. Y bueno, pues ya está. Y bueno, pues ya está. Amigos, y un imperdible es visitar el Zócalo de Atlixco. Ya que en diversas fechas hay exposiciones o algunos eventos. Y en esta ocasión nos sorprendieron con estas alfombras de flores, obviamente, de Atlixco de las flores. Donde si ustedes quieren adquirir alguna planta muy bonita, en este Zócalo lo encontrarán. Y también encontrarán diversas cosas como algo de comida, de bebida, viajes turísticos o recorridos por todo Atlixco. Y bueno, el clima en esta ocasión estaba muy alocado y nosotros no íbamos preparados para este frío. Pero bueno, eso no impidió pasar y visitar y recorrer este hermoso Zócalo. Bueno amigos, yo soy su amiga Dox. Y les recuerdo que en todas las redes sociales me encuentran como Dox Viajando por México. Y les agradecería infinitamente que se suscribieran al canal. Me regalen un like y activen la campanita para que no se pierdan ninguna de nuestras aventuras. Les deseo un excelente día y nos vemos en la próxima. ¡Adiósito! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!